Bienvenidos a este canal informativo Noticias del Día. Gracias por estar acá. Los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Rusia causa destrucciones catastróficas en el este de Ucrania. Entre tanto, Moscú advirtió con serias consecuencias a Lituania por restricciones mercantiles. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. La ofensiva rusa sigue arreciando en el este de Ucrania, según las autoridades de Kyub, que este martes denunciaron destrucciones catastróficas. Localidad vecina de Severodonetsk, donde cerca de 570 personas están refugiadas en la planta química Azot. El gobernador de la región de Lungask, Sergei Gaidai, informó de combates en la zona industrial de Severodonetsk y una destrucción catastrófica. Las últimas 24 horas fueron difíciles para fuerzas ucranianas, así agregó. El funcionario aseguró que siguen las arremetidas contra los tres puentes que unen las dos localidades, separadas por el río Donetsk, pese a que ya están destruidos, lo que ha dejado aislada Severodonetsk del resto de los territorios controlados. Gaidai también dijo que 568 personas, 38 de ellas niños, se encontraban refugiados en el interior de la fábrica de Azot. Esta planta es emblemática de esta ciudad industrial que tenía 100.000 habitantes antes del conflicto. Un tercio de la localidad sigue controlada por Kyub. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Gracias por estar acá. Noticias al día. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, advirtió este lunes que el país debe esperar una mayor hostilidad por parte de Rusia, o sea que se puede incrementar la hostilidad. Esto mientras la Unión Europea analiza si la nación debe ser considerada formalmente como candidato tras la invasión rusa. Zelensky calificó esta con una semana histórica en espera de esta importante decisión. Y en el terreno, funcionarios ucranianos admitieron que las fuerzas rusas tomaron la ciudad de Metelkin, al este de Severodonetsk. Y Salem Ergui nos da los detalles desde Jerusalén. ¿Cómo estás, Sal? Adelante. Hola, Mario. Efectivamente, como tú dices, el jefe de la Administración Militar Regional de la zona de Lugansk ha confirmado, el señor Adai, ha confirmado que Rusia ha tomado el control de la ciudad de Metelkin, situada no muy lejos de la ciudad símbolo, la ciudad sitiada y símbolo de resistencia caminada, Severodonetsk. Estamos hablando de Lugansk, en la zona de Donbass, que es el objeto de la ofensiva cada vez más fuerte y dura de Rusia. En Ucrania también ha confirmado que ha rodeado la ciudad, una ciudad cercana de Tishikar, que está situada en los 30 kilómetros de Sedonesk, y ha escuchado el cerco sobre la planta química de Azot, donde se encuentran anotincherados civiles y combatientes. Las dos partes, es decir, los ucranianos y los rusos, se acusan mutuamente de no poder lograr efectuar la evacuación de los civiles de esa planta, recordando, de hecho, las expulsiones que se lanzaron también mutuamente cuando hubo el asedio y el ataque a la planta de Azot al en Mariupol hace varios meses. Hay que recordar también, Mario, que este fin de semana el presidente Zelensky visitó varias zonas del frente de guerra en Donbass, aunque realmente no necesitaba viajar hasta ahí y ver con sus ojos cómo Rusia ha aumentado sus ataques y, sobre todo, como tú dices al principio, según Zelensky, la hostilidad de Rusia va a aumentar esa semana que ha definido como histórica. ¿Por qué? Pues porque se prevé que a partir del jueves el Consejo de Europa, es decir, los líderes de la Unión Europea, puedan aprobar dar luz verde al estatus de candidato a la adhesión, a la membresía de Ucrania en la Unión Europea, un proceso que de cualquier parte necesita mucho tiempo de preparación y, sobre todo, de burocrático y normativo para poder ser parte de la Unión Europea. De momento, el jefe de diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, ha acusado a Rusia de un crimen de guerra, el bloqueo de los puertos ucranianos, donde se exportan cereales y grano de Ucrania. Una acusación que Rusia niega completamente. ¿Te parece lo que decía hoy el primer ministro británico y uno de los grandes aliados del presidente Zelensky en la FED internacional y, no también de grandes líderes, anti-Putin, el primer ministro británico Boris Johnson? Creo que es muy importante ir a Ucrania en un momento particularmente crítico. La preocupación que tenemos es que un poco de fatiga de Ucrania está empezando a asentarse en todo el mundo, pero hay que entender que los ucranianos están sufriendo terriblemente en el este de su país. Putin continúa cometiendo atrocidades espantosas. Cuando la fatiga de Ucrania se está asentando, es muy importante demostrar que estamos con ellos a largo plazo y les estamos dando la resiliencia estratégica que necesitan. Lo que no hay duda, Mario, es que tanto Gran Bretaña como la Unión Europea y sobre todo la OTAN dan y siguen apoyando de forma masiva, también Estados Unidos, de forma masiva al presidente Zelensky y a Ucrania. Aunque hoy el secretario general de la OTAN, James Stoltenberg, ha avisado que esta guerra, este conflicto en Ucrania podría durar años, lo que por supuesto no es una noticia buena para Ucrania ni para su presidente Zelensky. Y hablando de la OTAN, Mario, hoy se vuelve a reunir Suecia y Finlandia con Turquía y con Stoltenberg, con la OTAN, para ver si es posible que Áncara retire su veto al ingreso de los dos países nórdicos a la alianza desatlántica militar frente a Rusia. Y ahora vamos a fijonear un poquito en el arsenal ucraniano. Teniente Coronel Villamarín, le presento al misil S-300PS. ¿Qué tiene de especial ese misil? Ese fue el primer misil que hizo Rusia o la Unión Soviética, mejor, en los finales de los 70, con el fin de derribar aeronaves y tenía una copia, le habían hecho mucho espionaje a Occidente, de lo que ha producido Occidente y se anticiparon a producir unos misiles que todavía son muy útiles y que algunos países, inclusive de la Cortina de Hierro, se los han pasado ahora a Ucrania para que combata con esos mismos. Es un misil muy valioso, Camilo. El tanque T-64BM, B de Burro, M de María. Ese tanque es de transporte de personal y tiene una capacidad de combate muy importante porque tiene un cañón de 30 milímetros que lo han mejorado de 37, lo tuvo al principio, lo mejoraron a 30 y es una versión mejorada que le han ido adelantando, inclusive Ucrania, que tiene esos que son de fabricación soviética, con la ayuda occidental los ha mejorado y los ha repotenciado. ¿Y el tanque, el T-64BV, igual está en la misma situación? Sí, es la misma línea, Camiluzón. La diferencia es que tiene alguna característica interna que le facilita mejor movilidad de la torreta o que le facilita mejor capacidad de fuego o que le facilita mayor capacidad de alimentación. Esa es. ¿Y cuánto puede costar esta cosa de casi 47 toneladas? ¿Cuántos platos de comida? Yo para sacar cuenta, ¿cuántos platos de comida se pueden comprar con un tanque? ¿Cuánto puede costar un tanque normal, promedio? No, no tengo la cifra, Camilo, pero eso es exorbitante y tener una flota de tanques porque se necesita, de acuerdo a como se organizan las unidades mecanizadas o blindadas, tiene que tener por distribución de pelotones y escuadrones y grupos de caballería. Eso no lo tengo exactamente, pero eso es demasiado costoso. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. Somos Noticias al Día.